122 millones de dólares, unos 108 millones de euros, son las pérdidas que tuvo la FIFA el año pasado en su primer ejercicio con déficit desde 2002. Es la factura de la corrupción que ha hecho temblar los cimientos del máximo organismo del fútbol mundial, sobornos para la compra de votos que han terminado con varios de sus ex directivos ante los tribunales. Las pérdidas del año pasado son consecuencia de la combinación de dos factores. La FIFA se gastó el doble en abogados en comparación con años anteriores. Además, los patrocinadores no invierten y la FIFA tiene dificultades para conseguir nuevos patrocinadores. En su informe de finanzas y gobernanzas hace público uno de los secretos mejor guardados. El sueldo del expresidente Josep Blatter ganó el año pasado más de 3.600.000 dólares, unos 3.200.000 euros, entre ingresos fijos y variables. La transparencia es uno de los compromisos de los nuevos gestores de la FIFA.